Mi nombre es Andrea Maitou, soy gerente comercial de la cadena de hoteles Álvarez Arguelles en la Argentina. Realmente estamos muy contentos de poder estar en esta edición especial de FITUR. Venimos ya durante muchísimos años asistiendo, sabíamos que esta iba a ser una edición especial, pero también sabíamos la importancia de poder estar, de poder decir presente. Una de las tantas acciones que viene realizando el INPRO TOUR es el tema de golf. Los hemos apoyado con esto desde el inicio en esta acción especial que van a hacer de golf en España, donde el ganador español va a tener varios días en nuestro Hotel Gran Briso Buenos Aires y luego pasar a disfrutar de varias noches, varios días también en nuestro hotel principal de la cadena que es el Hotel Costa Galán en Mar del Plata. Para nuestra cadena el turista extranjero es muy muy importante. Nosotros tenemos 13 hoteles en total en la Argentina, hoteles en Buenos Aires, hoteles en Salta, en Posadas, en La Pampa, en Neuquén, en La Plata también y son diferentes tipos de productos. Nosotros recibimos muchos huéspedes europeos, huéspedes de Asia, huéspedes de Latinoamérica y nos preparamos a lo largo del año fuertemente para poder recibirlos como ellos se merecen. La cadena en sí ha trabajado con un comité muy fuerte con un médico a la cabeza que es parte del directorio en desarrollar estos protocolos de bioseguridad y de asegurarnos de aplicarlos correctamente, cumplirlos correctamente. Además implica una fuerte inversión en tecnología que permita que todos los servicios del hotel pudieran ser manejados a través de una app desarrollada a tal fin. Y no sólo es la inversión tecnológica, va de la mano de una enorme capacitación a cada uno de los miembros de nuestro staff. Nosotros tenemos diferentes categorías de productos, de hoteles para todas las gamas, siendo el principal de lujo el Costa Galana. Pero hay una característica que es esencial, que es transversal a todos ellos, que es la calidad de servicio. Nosotros tenemos que brindarle la misma alta calidad de servicio en todos nuestros hoteles, en todas las ubicaciones que nosotros tenemos. Los invitamos a todos los visitantes de todo el mundo, de la Argentina y de todo el mundo, a venir y disfrutar de una estadía segura en todos los hoteles de Álvarez Arguelles. ¡Suscríbete al canal!